Christina Croballon ¡Christina te me va a matar, por favor! eh... cristina... El canal 47 Eh tío, váyatela Váyatela, váyatela La están machacando Pero que haces cochina No me necesitas nada Eh joder para Ahora es cuando entraremos un mervelecho O un mergillón incluso O lo que se... ¿Qué fas? ¿Cochina? ¿Qué voy a tener pe... Va, 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 ya está, ya está, ya está Aquí está la iluminación como si fuera una cueva Que se ve ahí un círculo solo No sabía saber si Que ya está... Que ya está dura No, no, déjate de ver si vamos a tener un incidente No, no, es el agua Tú mírame los pantalones, todo lo que más se me pida Me ha caído un calambre de cola ¿Qué pasa? A ver le he gusto ver el calambre No te pasa a menta No, pero que no te entiendo Cristina está posando Puta, Cristina, eso que es una menda ¿Qué no le vas a poner a las merdas? Van a matecharla Wilson No, pues yo no me hará Mira, mira Mira, dale a ti Cristina ponla arriba con la pierna y ya la vas a correr la en el año la verdadera en la idea aquí están los sillos de la habitación porque si no me voy a pasar de falta me había trabajado Abo da que está amada